El día en que los cartageneros pidieron ser ingleses El 13 de octubre de 1815 se iza en la ciudad de Cartagena la bandera de Inglaterra y se declara la ciudad como una colonia de Inglaterra Esta historia incluye un ejército español, un pueblo que fue incendiado la desaparición de un grupo indígena y mucha hambre, mucha, mucha hambre Según cuentan los historiadores, los cartageneros se comieron primero todo lo que estaba en sus despensas luego los animales de granja que estaban en los patios de sus casas y en los momentos más desesperados del sitio empezaron a comer perros, gatos, ratas e incluso cuero de vaca mojado en agua salada del mar Una historia difícil de contar pero que hace parte de nuestro pasado Empecemos Antes de empezar a contar la historia quisiera citar las dos fuentes de donde las he sacado Primero, el señor Gustavo Ben Lemus, ex vicepresidente colombiano e historiador Y segundo, el señor Sergio Solano, docente e historiador de la Universidad de Cartagena Lo primero que hay que contar en esta historia es que España e Inglaterra habían firmado un tratado en contra de Francia Y precisamente este tratado entre estos dos países es determinante en la historia que contaré a continuación Para el año 1811, varias provincias de la Nueva Granada se habían declarado en contra del gobierno español Y la heroica ciudad de Cartagena, el 11 de noviembre de 1811, se declaró un estado libre y soberano Sin embargo, esta felicidad de la nueva libertad no les iba a durar mucho tiempo Para el año de 1815, España manda las primeras expediciones para recuperar estas colonias rebeldes ¿Y a quién mandaron para este trabajo? Nada más y nada menos que al señor Pablo Morillo Conocido popularmente como el pacificador Y lo llamaban el pacificador no precisamente porque hiciera las cosas con calma o en paz De hecho, le decían el pacificador por su larga experiencia en la batalla Y porque tenía la capacidad de calmar cualquier revolución, protesta o desacato a punta de sangre y fuego Para ese entonces ya muchas provincias habían revelado en contra de la corona española Pero Santa Marta todavía permanecía fiel Así es que Pablo Morillo fue a desembarcar en la ciudad de Santa Marta Pablo Morillo con su ejército empezó a marchar por todas las poblaciones que están a la orilla del río Magdalena Hasta que llegó a la ciudad de Barranquilla Según los historiadores, Pablo Morillo tiene un ejército de por lo menos 12.000 hombres Y 66 naves, entre las cuales estaban incluidas 18 barcos de guerra Cuando llegó a la ciudad de Barranquilla, Pablo Morillo encontró una gran oposición Los barranquilleros lucharon con fuerza Sin embargo, se vieron derrotados por tan numeroso ejército Luego de ahí pasaron hasta Soledad donde derrotaron a aquellos que se opusieron Después de eso pasaron hasta Malambo Cabe resaltar que en ese momento Malambo era un resguardo indígena Y literalmente el ejército de Pablo Morillo masacró a todos los indígenas del resguardo Y destruyó el pueblo Continuaron su camino por todo lo que actualmente se conoce como el departamento del Atlántico Y llegaron hasta el entonces corregimiento de Turbaco Los republicanos que se encontraban en el corregimiento de Turbaco Decidieron quemar el pueblo en lugar de entregarlo en manos de Pablo Morillo Como ya sabemos, la ciudad de Cartagena tiene unas fuertes murallas Y además tiene cañones alrededor de toda la ciudad Por lo tanto, tomar la heroica iba a ser muy difícil Como los españoles entendían perfectamente como funcionaba la ciudad de Cartagena También conocían sus puntos débiles Y el principal punto débil de la ciudad de Cartagena Eran precisamente las provisiones Así que lo que hicieron fue que tomaron todos los puertos Y los caminos que conducían hasta la ciudad de Cartagena Para evitar que les llegara alimentos Los cartageneros durante este sitio empezaron a padecer mucha hambre Ya que se les acabó toda la comida que tenían ahí adentro El sitio empezó el 26 de agosto de 1815 Cuando el sitio llevaba 48 días El entonces gobernador de la provincia de Cartagena Convocó a una reunión Toda la legislatura de la provincia tuvo que asistir a esta reunión extraordinaria ¿Y cuál fue la propuesta? Precisamente pedirle ayuda al gobierno de Inglaterra Así que enviaron una comisión hasta la isla de Jamaica Para pedir su apoyo Pasaron los días y los días Y no se volvió a saber nada más de esta comisión enviada La situación del hambre en la ciudad era horrible Según cuentan los historiadores Los cartageneros se comieron primero todo lo que estaba en sus despensas Luego los animales de granja que estaban en los patios de sus casas Y en los momentos más desesperados del sitio Empezaron a comer perros, gatos, ratas E incluso cuero de vaca mojado en agua salada del mar En este momento máximo de desesperación Específicamente el 13 de octubre de 1815 Se iza en la ciudad de Cartagena la bandera de Inglaterra Y se declara Cartagena como colonia inglesa Se envía nuevamente una comisión hasta Jamaica Para indicar a los ingleses que Cartagena se había declarado una colonia inglesa Y que por favor viniesen a rescatarlos de los españoles Ante la firma del tratado de colaboración entre Inglaterra y España Del que hablé al principio del video Inglaterra mantuvo su posición neutral Así es que no aceptaron a Cartagena como una colonia Ni tampoco le brindaron ayuda en contra de los españoles Finalmente la historia del sitio termina el 5 de diciembre de este mismo año Los cartageneros muriendo de hambre literalmente Se dieron por vencidos y abrieron las puertas al ejército español Según contaron los mismos soldados españoles Lo que encontraron dentro de la heroica fue algo verdaderamente horrible Hombres y mujeres que parecían cadáveres vivientes Que no podían caminar por sus propios medios Sino que se debían sostener de las paredes para no caerse Los líderes de la revolución escaparon algunos en canoas Los que no escaparon fueron todos fusilados Y nuevamente la corona española retomó el poder sobre la ciudad Después de esta fuerte dosis de historia Dejando un poco de lado la tragedia ¿Cómo sería Cartagena actualmente si hubiésemos sido una colonia inglesa? Seguramente Cartagena estuviese mucho mejor Cartagena yo creo que se vería más o menos así O sea, a estas alturas de la vida Pleno 2022 ya las mototaxis volaran Los sparring de las bucetas fueran robots El chico Hell en inglés sería Hellboy Y estos males que cuestan chistes El luso carruso, el zorro y el cuchillo Él les contarían chistes en inglés Y a eso estaría internacionalizado Yo me imagino las butifarras hechas con lomo fino Y el man de los petos vendiendo peto gourmet ¿Y cómo crees tú que sería Cartagena si fuéramos una colonia inglesa? Deja en los comentarios esta realidad ¿Cómo seríamos de ser una colonia inglesa? ¡Gracias!